Ante el auto de libertad y posteriormente acusación en contra del líder de autodefensas de Aquila, Michoacán, Semei Verdía Cepeda, el dirigente estatal del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, opinó que con estos hechos las instituciones de procuración de justicia solo se ven exhibidas. Cada orden de aprehensión, cada detención que luego es liberado por las razones que sean, debilitan la imagen, la credibilidad y la fortaleza de las instituciones en Michoacán que están totalmente erosionadas en materia de procuración de justicia. Nos siguen exhibiendo. Chávez Zavala declaró que tienen que ser más precisos para determinar si los inculpados por algún delito son culpables o inocentes. Si el hoy nuevamente detenido tiene un delito que pagar, pues que lo pague, pero que verdaderamente se le acrediten también que justamente los cometió. Semei Verdía Cepeda recibió auto de libertad el pasado martes por portación de arma de fuego, pero horas después fue nuevamente acusado por dos delitos, continuando su proceso en el Cerezo de Mil Cumbres, Michoacán. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV.